Música Arreglándose casual Pues aquí andamos por las calles de que A ver que calle son De que Del Dolores de Brito De la escuela de Dolores No pues aquí andamos Aquí andamos ¿Qué andamos haciendo? Obis Ay no, o sea Miren ese mango Ay mira esa carne, es rica Miren esos mangos ¿Qué cuesta el mango? Yo quiero Yo quiero Y ese también es mango indio Sí ¿Todo los días vende aquí? Todos los días Quiero besos nombrada 10, 20, 30, 40 Todos los días Hasta el morir Quiero una bolsa de esta yo Tranquilo Sí, con todo ¿Tú esperas me dijo verdad? Sí Ya se lo empezaron Porque no se te dio Ok Chile Ya, ya, ya Tengo Gracias Vamos para arriba Ay que el bus Niña por Dios No, lo me di vuelta Mira caminar Se mira buena de mango Ay sí Pero Yo veo la noche de mango Miren los mangos Ponga el suy Es ríe verde ¿Y no le echo chile pues? Bien Pero A mí no me gusta Puedo comer mucho chile No se daña Aparte sí Que delicioso Vengo a sentar aquí Aquí vamos a ver La gente que pasa Señores Señores Ya se me quedan Mis señores Vamos a esperar Vamos a esperar A unos escueleros Ahí está la iglesia ¿Qué es esta iglesia? Iglesia católica ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y cómo es? No se le es el ángel No No se le es el ángel Ah, hay pica Miren su sonate Cómo se mira señora Mírame Ahí me trae sal Esto está ácido Rico Espérame Ahí vimos a un señor En una esquina Que estaba Vendiendo mangos Entonces Decidimos comprar mangos Y pues la verdad Y pues la verdad Que estamos Comprendiendo mangos No me voy a decir Que estamos Embarazadas O sea Esta no es Uy Esta no es O sea O me refiero Bueno señores Aquí estamos En el pasadero De sus sonate Salud La gente No es el durazo En un solo pasa Delicioso Todas las salvadoreñas Comen en la calle Y con los dedos Salud Pero ya queda La cámara Rafa Pero para atrás ¿Jabal? Salud señor Ya Buenos días Buenos días Buenos días Felicidades Ya Buenas establishment Buenas noches Vamos Salud La Buenas noches Cu Otto Buenas noches Tu età Buenas noches Buenas year Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches B inf a Es vamos a comer este mango quiero mandar saluditos para don X para Jorge Maldonado para Don adios gracias igual para Don Toni Alvarado para mi para todos los que nos están viendo un saludito así besito con sabor van a decir que van a decir que la pared está dejando de este hay dueño ollo este es un nuevo barro ah pero no quiere que todo ya le añado jaja jaja se desfijo ahí no 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 sino sino que es hongos y pues su especialidad es una ensalada rusa y su acompañamiento de arroz verdad y por supuesto la gaseosa la soda y las tortillas verdad así que vamos a comer a gusto y pues saluditos para todos saludos para don Luis Quisper para Jorge Mardonado, para Don Efraín, para Tony Alvarado también, saluditos, besitos, besitos con sabor y nos vemos para el próximo video.